Vamos a ver, ellos nos han dicho que en el 2030 no tendrás nada y serás feliz, ellos lo están haciendo por todos nosotros, porque mira, lo que es la electricidad, pues ha ido muy bien que suba el precio de la electricidad, porque así cuanto más suba, menos vamos a gastar, ¿no? Entonces coges conciencia de no gastar electricidad. Han subido también lo que es la gasolina, la gasolina vale casi el doble de lo que valía hace un año o dos años, no sé cuánto es, por eso también lo hacen, pues para que no utilicemos tanto el coche, porque muchas veces la gente coge el coche hasta para ir a por el pan y tampoco es, entonces si vais a pie andando en bicicleta, pues no pasa nada. Ellos lo hacen poco a poco para nuestro bien y para que, pues no sé, tú a veces te ibas de casa y dejabas el ordenador encendido o no sé, o el DVD enchufado a la luz, pues tú ahora lo retiras de ahí y eso pues va ahorrando energía. También ahora están, ya que nos han quitado la electricidad, lo que es el coche, la movilidad, pues ahora están empezando ya en lo de la comida, ¿no? La comida, pues han dicho, a ver, si les subí, están gordos, esta gente está gorda, grasienta, da asco, pues vamos a subir un poco, vamos a poner la inflación, eso va bien, un poco de inflación, que tampoco es tanto, está por el 10% o por ahí, pues suben un poco la inflación y con eso tú ya vas al súper mentalizado. Oye, cuidado, que, que, hostia, no sé, con cuidado, pues vas comprando menos cosas de las que comprabas antes, ¿no? Sí, entonces voy a comprarme 8 donuts, por en vez de 8, ahora te compras 4 o ninguno, o te compras una barra de pan y pones colacao, y encima, eso se llama ahorro y cuidar la salud de la gente. Ahora, por ejemplo, también la sandía, que la gente dice, ¡ay! Es que ha subido mucho la sandía, claro que sube. ¿Tú sabes la sandía, el agua que consume? ¿Qué pensas? ¿Qué agua hay en el planeta Tierra para toda la vida? Oye, sí, claro, siempre ha habido para toda la vida. No, pues ahora no, ahora ya no hay agua para toda la vida. ¡Ay! Y el mar, el mar da asco, está lleno de plásticos y prácticamente toda el agua que puedas beber lleva microplástico, o sea, el agua no hay. Ya, ya no hay agua. Ya no hay agua. Entonces, pues la sandía, ¿cuánto queréis que valga una sandía? Por lo más caro posible, porque el agua es escasa, no hay agua ya prácticamente. Dentro de poco, estas aguas que veis que nos cuesta prácticamente, nos están regalando el agua prácticamente. Tú abres el grifo y ahí hay agua. ¿Y el agua cuánto pagas al mes de agua? ¿5 euros, 10 euros, 15 euros? No lo sé. Una miseria. Eso, pues poco a poco, que lo vayan subiendo por lo menos a 300 euros por familia de que tú te puedas duchar. Que duchar tampoco hace falta duchar de eso todos los días. Entonces, la sandía, pues bueno, si no se come sandía no pasa nada. Puedes comer plátano. Que no necesita tanta agua. Un plátano. Y si no, no comer fruta y se acabó. Tampoco nadie te obliga a comer fruta. ¿No? Digo yo. Y después, ahora el pollo, y no os preocupéis, no es el pollo de la droga. El pollo normal, el que hace así, piu, piu, o algo, no sé qué ruido hace. Ese también llama por el 30%. Pero eso es, pues precisamente para lo de siempre. Para que vayas menos al Ronnie McDonald's y te metas McNuggets. Los McNuggets engordan. Eso te hace gordo. Entonces, eso es por tu salud. O el Crave Chicken Fries Chicken Price, al abuelo ese. Que vende pollo por todo el mundo. Bueno, pues si ese pollo, en vez de 9,99, unas alitas de pollo, ahora te pueden costar 15,21, pues ya te lo piensas. O, pues te comes otra cosa. Te comes una lechuga. Aún dirá, la lechuga también necesita agua. Bueno, pero ya lo subirán más adelante. Entonces, lo que están haciendo de los precios, el Euribor, a ver, el que tenga una casa, un piso o algo a tipo variable, pues está muy bien que suban un poco los precios. Porque la gente que tiene una casa, una hipoteca, pues son millonarios, son ricos. Son de la clase de alta a muy alta. Entonces, se trata de eso, ya os lo he mostrado, pues despojarnos un poco de nuestros vicios, de tener una casa, de tener un coche, de comer en exceso, de poder ir a un restaurante, de todo. Esto nos lo van quitando poco a poco para que lleguemos al 2030 completamente sanos y a salvo. Y con eso, pues viviremos felices. Porque, mira, viviremos todos en, digamos, en un pabellón y ahí pondrán literas para ahorrar. Y ya con el propio calor de la gente, pues si somos muchos en un pabellón, tú pones en un pabellón 8500 personas. Del calor propio nuestro, pues en invierno no hace falta calefacción. Ya está. Y ahí ahorraremos calefacción. Nos echarán un poco de arroz, un puñado de arroz para cada uno y con eso se come. Es que la gente piensa que con un puñado de arroz no come. Con un puñado de arroz que tengas y un poco de agua ya has comido. No hace falta meterse que si bistecs, que si percebes, que si ostras pedrín, huevos de centurión. Esos son vicios innecesarios. ¿Vale? Entonces, están yendo allí. ¿Quién? ¿La derecha o la izquierda? Todos en general. En esto se ha puesto de acuerdo la élite mundial. ¿Y quiénes son? No lo sé. A lo mejor son los alienígenas. Han venido los alienígenas y han dicho, esta gente está en la mierda. Vamos a curarlos. Y nos están quitando lo malo y nos están dejando lo bueno. Ya está. Y en el 2030, pues nadie tendremos casa, ni este micro ni habrá nada. Yo no tendré nada. Iré desnudo con un taparrabos y estaremos allí en un pabellón. Tampoco hará falta trabajar. Nos darán ahí un puñado de lo que sea de arroz. Almendras, unas almendras los sábados. Y ya está. ¿Para qué quieres más? ¿Para qué queráis que os quejáis de todo? Nos quejamos aquí, nos quejamos de todo en el planeta. Y por eso nos lo estamos cargando. Esa era la reflexión. Suscribíos a mi canal y dadle like. Mientras se pueda. Porque algún día quitarán los likes y las suscripciones. Para que vivamos mejor. Gracias. 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 Gracias.